En el video del día de hoy, Katana, Alex y Robert y Kevin jugarán a la ruleta de los Creepypastas Donde deberán escoger un color que contendrá un monstruo aleatorio Para después los encontrar en el ring Creepy Pero eso no es todo, el jugador que logre flechar el centro de la ruleta Se activará al Creepy sorpresa ¿Lograrán derrotar a todos los Creepypastas? No olvides suscribirte, dejar tu gracioso like y comentar cual es tu monstruo favorito Y más que decir, ¡vamos con el video! Ok chicos, ya he explicado las cosas Pues nada, solo todo, a darle a la ruleta a ver que Creepypastas nos va a tocar Y hombre, que fachero se ven hoy, eh Gracias, gracias La verdad es que yo quería ser Superman, pero no había más en la tienda de dependentes Mira, mira que guapo, hay un guasón, hay un Batman y una calabacita, mira que guapo ¡No, Gapley! Yo sabía que Rabito era un comediante, pero ¡qué payaso! Crack, crack, qué gracioso chiste, eh Gracias, gracias A mí me tocó pues lo que quedó, que fue el Luigi, pero ni modo Porque tiene la nariz roja, Morino la tiene así Oye, no manches, bueno vamos a darle de una vez a la ruleta Ok, ¿y ahora quién le va a dar de primero? Yo diría que el querísimo Batman Dale Papu Vale, hora de emborracharse Dale Papu Dale, dale Apúntele bien ¡Juego! No le di a nada No, 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 te fue hasta tomar por saco, dale, dale ¡Apunte el juego! Bueno, le di al negro Bueno, le dio al negro un poquitico más abajo y le daban, dale ¡Apunte el juego! ¡Hola! ¡Morado, morado, morado! Vale, son dos que tengo aquí pegado Amigo, aquí te soy sincero, con estos antifazes se me hace difícil ver Va, ahora solamente te queda un color Dale, dale, dale Papu Señáralo No le di a ni siquiera a emborracharme Sin ver, sin ver Mira mamá, sin mano, sin mano ¡Bum! ¡Blanco! ¡Blanco y morado! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, el siguiente que le va a dar, yo diría que es Katana Dale, Katana Dale, dale, dale ¿Tiene un arco que me briste? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí están los arcos Aquí puedes agarrar todos los arcos y flechas Aquí te emborrachas Y pues a darle ¡Papárate Katana! ¡Dale, Katana! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Este contenido es para menores de drag Oye, que bien Como su calabaza ¡Qué bien encontraron las náuseas, eh! ¡Dale, Katana! ¡Otro color! ¡Dale! ¡El último color! ¡Vamos! Así lo es duro La primera, eh Está tan ceñada ya Ok Yo quiero ser el último Así que Rabito, Don Bromas ¡Dale! ¡Le doy, le doy! El Don Comedias Rabito, te pongo un reto En lo que disparas Cuenta un chiste Vale, vale, vale ¿Qué le dijo un ganso a una ganza? ¡Venganza! ¿Qué? ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡No se vale! ¡No se vale! Acaba de dar un chiste mal Y no se emborrachó Pero bueno, le voy a contar el punto Pero ahora sí ¡Emborráchate! ¡Y dale a otro color! ¡Me emborracho! ¡Ay! Al mismo tiempo ¡Qué guapo! ¡Le doy, le doy al blanco! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero qué! ¡Loco! ¡A ti sí que le va a dar blanco! ¡Y literalmente soy negro! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Cálmate, cálmate! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Con máquina al amarillo! Y bueno, yo creo que ya es obvio ¡Lo sigo donde! 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 ¡Vá, ya es feliz! ¡Porque es un payaso! ¡A mí me odian los payasos! ¡Claro, claro, claro! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Esto ya está más claro! ¡A mí no me toca quedarle a nada! ¡Porque ya están los colores que quedan! ¡Para mí! ¡Ope! ¡Se lo había arreglado! ¡Ya! ¡Sabes que de rojo! ¡Me loco! ¡Eh! ¡Ya, don Comedia! ¡Vale! ¡Ahora ya que todos le damos! ¡Eh! ¡Solamente queda uno! ¡Que es el de la sorpresa! ¡Que es esa casa que está ahí! ¡Y el que le dé a la calabaza! ¡Donde está ese botón! ¡Se la llevará! ¡Ya le di! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que darle de una vez! ¡De una vez! ¡A ver! ¡Dos a la vez! ¡A ver quién le da! ¡Ahí está! ¡Fuck! ¡Fuego! ¡Oye! ¡Me empezaron! ¡No te vale! ¡Pero! ¡Pero qué? ¡¿Qué rabito te está dando, eh? ¡No paradearte! ¡Sí, sí nos van a pasar! ¿Se lo llevó? ¡No! ¡Se lo llevó Katana! ¡Se lo llevó Katana! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo! ¡Ya, rabito! ¡Se collas a los payasos, pero por favor, ten piedad! ¡Loco, te reflejo el cupido, bro! ¡Ahora, pasamos por aquí, por el cementerio, y vamos a ver qué le ha tocado a la leche! ¡Ven pa' acá! ¡Vale, vale! ¡Me va a tocar el monstruo más terrorífico de todo Minecraft! ¡Ah! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Amigo, amigo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Siento su poder! ¡Es súper, súper malvado! ¡Y viene con esa armadura! ¿Quieres que te diga el nombre del monstruo? ¿Qué monstruo es? ¿Qué monstruo es? ¡Es nada más y nada menos que tu madre! ¡No! ¡Ah, no, es Herobrine! ¡Eh! ¡Agárralo, agárralo que nos ataca! ¡Agárralo! ¿Cómo que agárralo? ¿Cómo lo agarro? ¡No puede ser Herobrine! ¡No puede ser Herobrine! ¡Atrapado! ¡Ya no se puede mover! Ok, ya que regresamos al Herobrine, por fin a su pokebola, por así decirlo, vamos a darle al segundo, dale, dale Papu Blanco ¡Perfecto! ¡Uh! ¿Hay muñequitas? ¿Por qué? ¡Hala madre! ¡Hay más dulces! ¡Oh! ¡Y manzanas! ¡Oh! ¡Qué cheto! ¿Qué? ¡Comprate dulce! ¡Comprate dulce! ¡Ale! Tengo al otro monstruo aquí, amigos ¿Qué? Y este, dicen, que se esconde en la oscuridad Y te jala las patas mientras duermes Nada más y nada menos que... ¡Cállate un perro! ¡Pero por qué lo sacan! ¡Pero por qué lo sacan! ¡Mira que... ¡Oye! ¡Listos! ¡Ya vimos los monstruos! ¡Ya, Lesslie! ¡Ahora toca turno de Don Comendia! ¡Los mejores! ¡Los mejores monstruos! ¡Los míos! No, lo del Joker, o sea, yo, el Risas ¡Vente, vente, vente, vente! ¡El celeste! ¡A ver, a ver, a ver! Creo que de terror le aparece una ducha así o otra ¡Mira! ¡Tiene aquí Pokis! ¡Ajá, ajá! ¡Wow! ¡Me tocó! ¡Dulces, loco, dulces! ¡Me tocó este monstruo de aquí! ¡Pabum! ¡Mira, mira, mira! ¡Me pongo todo aquí primero! ¡Oh! ¡Qué te viene, monstruo, loco! ¡Si no lo he sacado todavía! ¡Ahora, respeta, oye! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Pero si está feliz! ¡Hola, el Poki-Wan! ¡Me apete, me apete! Ok, Rabito, ahora solamente te falta el otro color ¡Ve a abrirlo de una vez! ¡Vamos, vamos! ¡Al amarillo, loco, al amarillo! ¡Me tocó este! ¿Qué es eso? ¡Apú, esponga, esponga! ¡Apú, esponga, esponga! ¡Apú, esponga, esponga, esponga! ¡Eche! ¡Apú, esponga, esponga, esponga! ¡Oye, oye, captura a los Broke! ¡Que luego se nos escapa! ¡Ya lo capturé, ya lo capturé! ¡Lo dije y capturé! ¡Vale, ya como sabemos los personajes de Alex y Rabito! ¡Vamos con Katana! ¡Vamos Katana! ¡Vamos por tu personaje! ¡Vamos Katana! ¿Pero qué hicieron la Katana? ¡Yo estoy aquí! ¡Ah, ha aparecido! Ok, ven, 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 ven ¡Ve abriendo! ¡Mira, a ver qué te toca! ¡A ver, aquí tengo unas pandas! ¡Dale! ¡Uy, que no salga un monstruo latinoamericano, por favor! ¡Hola, ¿qué es eso? ¡What the fuck! ¡Caramelos! ¡Jetty, vea! ¡Uy, qué rico! ¡A ver, saca el monstruo! ¡Mira esto! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡A la huesca! ¡Corina, ven, ven, ven! ¡Qué pedo! ¡No, increíble, gorilón! ¡Oh, su máquina! ¡Lo que hició el Frederico! ¡Se volvió terrorífico el Freddy! A ver, ahora vamos por tu otro color, que es este azulito. ¡Dale, dale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora! ¡Oh, es el Sony.h! ¡Eh, que me ataca! ¡Que me ataca! ¡Que atúdalo! ¡Es su máquina! ¡Qué pedo! ¡Lo viste! ¿Qué están haciendo estos dos? Ok, parece villano y héroe ensalvándose. Bro, es que el Joker y el Batman no se llevan, por eso peleamos. Bueno, ahora solamente faltan mil personajes y voy a por ellos ahora mismo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cógelos, cógelos! A ver, me ha tocado... ¡Que sí, que seis dulces, eh! ¡Me tocó aquí manzanas encarmeladas! ¡Me ha tocado armadura, porciones arrojadizas! ¡Vale! ¡Mi personaje es mi hermano! ¡Pero está maldito! ¡Es el Mario X! ¡No, Mario! ¡Me lo capturo! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Oye, Kepi, se nota que tú eres el hermano feo, eh! ¿Cómo que hermano feo? ¡Vincano! ¿Qué dices, asqueroso? Vale, ahora, mi siguiente monstruo es ese... ¡Oh! Hay muchos juguetes por aquí, eh! ¡Uy, tengo miedo! A ver, más dulcecitos, me los llevo toditos. ¡Me ha tocado la compañera que le tocó a Rabito! ¡Y es... ¡Mommy Loneless! ¡Mira! ¡Hola, la Mommi! ¡La Mommi, mira qué gracia está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Ok, ok, Papu! Ahora solamente queda descubrir el monstruo que está en la caja de colores. ¡Venga, vamos! ¡Vale, Katana! ¡Ahora entra en tu habitación! ¡Y mira qué monstruo te ha tocado! ¡Este me da mucho miedo! ¡Mira, tiene que lavarse de fuera! ¡Cómo es raro! Obviamente tiene que... ¡Enciérrenla! ¡Ahora la tenemos secuestrada, Papu! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡No te creas! A ver, abre el monstruo, abre el monstruo que estamos esperándolo. A ver... ¡What the fuck, vuelva así! ¡A ver! ¡Espló! 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 ¡Es loco! ¡Pero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Porque atrapa el... ¡Vale, ahora ya que todos tenemos nuestro Scrappy Pasta! ¡Pues nos va a ir al ring! ¡Para luchar contra ellos! ¡Listo! ¡Para poder pelear con nosotros! ¡Listo! ¡A ver, venga! ¡Oh, mira! ¡Han abierto aquí una puerta! ¡Y allí! ¡Hay unas guías aquí! ¡Y tenemos cabeza! ¡Porque salen las cabezas de nosotros aquí! ¡Hola! ¡Espera, espera, espera! ¿Yo qué hago aquí? ¡Batman nunca muere! ¡Batman siempre regresa! ¡Bueno, yo cuando pasé por aquí me encontré estas cosas! ¡¿Qué?! ¡Hola! ¡Tenemos palas! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahora yo creo que ahora cada uno tiene que cavar su tumba! ¡A ver! ¡Oh, su máquina! ¡Mira, tengo una vagoneta y una manzana! ¡Qué pedo! ¡Ahora si ya no podemos ir al ring! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celebren! ¡Woo! ¿Esto? Como que va muy lento, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Llegamos más rápido caminando! ¡Sí, sí, sí! ¡Es para apreciar el paisaje, papus! ¡No, pues qué desolador el paisaje, amigo! ¡No se ve nada! ¡Bueno, chicos! ¡Bienvenidos al ring! ¡Aquí tenemos que luchar con nuestros creepypastas! ¡Ahora sí, papu! ¡Cada uno tiene que sacar su creepypasta! ¡Pero vamos en turno! ¡Primero es a Lessie, que tiene que luchar con sus creepypastas! ¡Yo primero, yo primero! ¡Estoy destinado a ganar porque Batman nunca muere! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Sácalo, sácalo y lucha con nosotros! ¡Una manzanita antes de la luchación! ¡El primer monstrujero, Brian! ¡Uno por uno! ¡Pero sí, camiseta! ¡A ver, papu! ¡Dale! ¡Dale, que no, Brian, tú puedes! ¡Uy, Rabito, pero me la ayuden! Sé que dicen que Batman no tiene poderes, pero te voy a partir la madre! Oye, ¿y por qué tienes tu cabeza normal? ¡Toma! ¡Hala! ¡Lo ha derrotado, eh! ¡Su madre! Muy fácil, o sea que ahorita lo puedo capturar de nuevo... ¡Uy, ya se murió! ¡Ok! ¡Loco, se murió tu bokemo! ¡A tu que eso, amigo! Espera, he fallado como Batman! ¡Batman novata! ¡Revive! ¡Revive, por favor! ¡Ay, sí revivió! ¡Sí revivió! ¡Lo capturaste! ¡Vale! ¡Ahora saca tu segundo monstruo y lucha! ¡La madre de gameplay! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Qué pedo! ¡Oy, loco, que viene a por mí! ¡Pero no se metan ustedes! ¡Oh, my God! ¡Bueno, te ayudamos, te ayudamos! ¡Te ayudamos, lo que yo estoy bueno! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi moto, mi moto! ¡Dale, papu! ¡A su máquina, el cartoon cat! ¡Ahí estamos! ¡Oh, let's go! ¡Listo! ¡Ahora es el turno del Joker Rabito! ¡Dale, papu! ¡Saca, saca tus monstruos! ¡Vamos! ¡La saca, amiga! ¡Y también el monstruo! ¡Oh! ¡Qué? ¡Ay! ¡Es que es un boke esponja, loco! ¡Amigo! ¡Voy a rehacer con boke esponja! ¡What the fuck! ¡Bob esponja latinoamericano! ¡Loco, mira, mira cómo se atacan, loco! ¡Navajeo, navajeo! ¡Pues ahora saca tu segundo monstruo! ¡Dale, let's go! ¡De una! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! Y aparte también lo hiciste ¿Por qué la gallina no comió más? ¿Por qué? ¿Por qué no comió más? ¡Porque estaba llena! ¡Mira! ¡Atenlo, viste! ¡No, no, no, no! ¡Es un boogie! ¡Acai! ¡Pero espérate! ¿Este boogie boogie está modo ugu? ¡Ah, es verdad! ¡Es modo ugui ugui! ¡Está sonrojado! Amigo, para mí que me quería decir onichi Bueno, y ahora continuamos con los de katana ¡Dale! ¡Saca, saca katana! ¡El Freddy con el Gregory! ¡FREDIY! ¡Apáquenlo, atáquenlo! ¡Mátalo, loco! ¡FREDIY! 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 ¡Levantame la niña! ¡Logo! ¡Está! ¡Ahí está! ¡Estos crepies están muy fáciles! ¡FREDIY! ¡Se me cayó un grande, panita! ¡Se me cayó un grande! ¡No, papu! ¡Oh! ¿Qué? ¡Vamos por... ¡SORI.HSY! ¡Eh, eh, eh! Tu nuevo juego frontis Está bien cutre Ahí está Murió, murió Muy fácil, listo Necesitamos algo más fuerte Algo que nos saque Algo más fuerte Te saco a mi hermano Cuidado No te démoslo Toma, toma Amigo Y si simplemente quería unas gotas para los ojos Se le veía que estaba algo Atosigado el panita Si mi pana, eso creo Vale, pues nada, ahora quieren algo más fuerte Más complicado de rotar Vamos a sacar a la mami Ahí está Ahí está papu Loco, nosotros no la dejamos hacer nada Que brazotes Su madre Ahí está acabada Pues nada, loco La hemos derrotado Espera Eso quiere No Tengo a este Tengo a Blue en mis manos No ¿Están listos, chicos? A la cuenta de tres Nos dejamos entre todos Dale, dale, dale Katana, sácalo, saco En el bloque diamante Dale A ver una A ver dos Ya no hay tres ¡Curra! ¡Está Blue! ¡Ya volé! ¡Burra! ¡Uy, uy! ¡Su máquina, loco! Toma, toma ¡Uy! ¡A la bestia! ¡Esto revienta, chicos! ¡Esto está reventando! ¡Vino mucho! ¡Discoles, gorro! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, hombre! ¡Somos tremendísimos! Ok, Reneta, si te ha gustado muchísimo el video No olvides suscribirte Dejar tu gran like Y comentar ¿Qué crees que pasa? ¡Te encantó más! ¡Espera, Capri! ¡Espera! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ya falta un monstruo! ¿Qué monstruo? ¡Y es el más fuerte y feo y aterrador de todos! ¡Espera, más y nada menos que! ¡Qué, qué, qué! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No manches! ¡Quítate mi cabeza! ¡Quítaselo! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡No, no!